y buenas tardes bienvenidos a tu canal el tío no hay 2.0 gente saludos a todas las personas que van a ver este video recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente yo les dije en el video anterior hoy es lunes de pijazos viene otro pijazo pero con todo sin perdonar sin tanta casaca el diputado William Soriano se la deja ir con todo a quien? a nada más y nada menos que al pisa chicas se le va con todo le dice semejante viejo pandillero viejo marero como es posible que puedas estar pidiendo por los pandillero bueno se le va con todo es que le pegue una compatada al pecho gente es que tiene que verlo el video y por favor deje el like en honor al diputado William Soriano la verdad que lo que va a escuchar ahorita se le van a poner los pelos de punta el diputado William Soriano es que le dijo semejante viejo sin vergüenza pedo le dijo filo lo ponga así pausado porque no youtube me va a joder pero es que se le va con todo gente se le va con todo póngale ahí eso es todo William Soriano o vamos William Soriano porque los diputados miran este canal quiero decirle que los diputados miran este canal y miran los comentarios de ustedes le digo porque yo me he comunicado con varios no lo voy a enseñar a los chats porque de verdad no es nada malo pero no lo voy a enseñar a los chats por los números privados de ellos pero muchos ven el canal muchos ven el canal y muchos ven sus comentarios así que en apoyo al diputado William Soriano póngale vamos William Soriano o dele con todo William Soriano escuchen lo que dice William Soriano vea usted es un gran sinvergüenza Eugenio chicas tenga decencia señor como va a decir a esas alturas y a venir a hacer cuentas de que cuenta con 400 mil votos directamente de las pandillas tenga decencia hombre por eso la gente lo repudia a usted y a su partido porque el FBLN ahorita está esperando sobrevivir la debacle que le viene porque ya viene su extinción política espera sobrevivir con los votos que le entreguen las pandillas y sus familiares a lo que han quedado estos partidos políticos y en esa misma sintonía andan los partidos como arena vamos nuestro tiempo Claudio Ortiz Marleni Funes Jaime Guevara Dina Argueta de aquí de San Miguel todos esos andan haciendo cuentas de como rascar votos de los familiares de los pandilleros presos yo les voy a decir algo por más que sus familiares los familiares de los pandilleros voten no vamos a dar marcha atrás con la guerra contra las pandillas vamos a lograr que sean condenados entre 20 y 40 años y no van a salir a lastimar a la gente por más que Eugenio Chicas del FMLN quiera que El Salvador regrese a lo que era antes donde se murían 40 salvadoreños a diario no vamos a regresar y siga haciendo sus cuentas a usted y se va a dar cuenta que el pueblo salvadoreño no le va a dar pero ni una pequeña fracción de eso a eso se han quedado esos partidos ahora a hacer cuenta va si vota la 18 por nosotros tenemos tantos diputados si vota la MS por nosotros tenemos tantos diputados prefiero no ser diputado a que me dé un voto un pandillero pero no el FMLN y ARENA están esperanzados a que sus diputados entren con esos votos y si entran ¿a qué van a llegar a la asamblea? a defender pandilleros a tratar de derogar nuevamente el régimen de excepción y a dar marcha atrás a las reformas que hicimos en el sistema judicial ojo pueblo salvadoreño y es bien importante comprender esa parte no dejemos que estos pícaros que vivieron de la política por décadas sigan dañando nuestro país y ahí está bien claro ahí dijo hizo cuentas 400 mil votos tenemos de los familiares de las pandillas números alegres números alegres para ellos bueno amigos cuela se le va con todo gente que hoy ha sido lunes de pijazo o sea temprano que Alec Navarro se la dejó ir a a como se llama a Marvin Aguilar y después también el embajador se la deja ir a Portillo Cuadra y a otro pero viene el diputado William Soriano y no se quedó callado le dijo bueno vos que onda maje le dijo o sea que que onzas aquí pues le dijo me han te vio desgraciado sin vergüenza le dijo pidiendo votos de los familiares de los pandilleros me han te chucho le dijo porque así le dijo o sea si usted no lo entiende así es porque no es salvadoreño póngale ahí con todo William Soriano porque le fue con todo le dijo me han te vio sin vergüenza le digo estás esperanzado igual que la Marlene Funes igual que es tu partido basura el FMLN esperanzado a que los pandilleros te mantengan el partido bueno las familias de los pandilleros juela que pedrada que patada que no hombre le fue con parranda con patada al pecho y con todo lo que termina en hecho y así tiene que ser claro y pelado hablárselo de esos desgraciados eso es lo que queremos los diputados que los desenmascaren que les tiren en la cara que les digan me han te vio cabro este anda pidiendo que los familiares de los pandilleros voten por vos me han te vio sin vergüenza ni vergüenza tiene el viejo es más deberían de jamparlo preso por colaborador porque porque anda en defensa imagínense el descaro de decir en un medio de televisión que ellos están esperanzados a los 400 mil votos supuestamente de los pandilleros o sea esta gente y ahí pueden ver la familia de los pandilleros también que les están viendo la cara nomás lo necesitan para los votos ya cuando tengan los votos mire saquen de aquí va para allá che che chucho che le van a dar una patada en el trasero me entienden es mejor que estén tranquilitos como tal para ir seguro y pues si su familiar cometió un error era pandillero y cometió delito pues ni modo va a ir preso o sea es algo que tiene que tener en mente usted como familiar de pandillero que no andaba haciendo nada nada bien y que si andaba haciendo las cosas mal pues tienen que pagar así de simple pero no les dejen engañar de estos viejos sin vergüenza hombre de estos viejos del FMLN que lo único que andan buscando es que logre sobrevivir su partido basura así de simple pero como aquí el lunes de pijazos siguen los pijazos que a que me refiero no hombre se le fue al diputado de arena dice el diputado de arena tiene necia y se olvida que ellos y el FMLN violaron el derecho de nuestra diáspora porque porque viene a decir porque viene a decir aquí este Francisco Lira que no lo conocen casi en su casa hoy que vienen las elecciones estos de arena empiezan a aparecer a dar el grito en el cielo en los programas en entrevistas andan de entrevista en entrevista pero antes ni se escuchaban en los tres años de la asamblea hoy como ya vienen las elecciones quieren resaltar así como quiere resaltar la Marcela Villatoro ah pues así andan estos de arena porque díganme ustedes en los tres años que ya va a cumplir la asamblea de estar díganme cuando vio usted este Lira renegando nunca porque no salían pero el diputado Romeo Audebar como siempre tirándoles con todo pegándoles pedrada en la cara dejándoles o sea como diciéndole bueno tirándole el esterquiolero en la cara escuchen lo que le dice el diputado Romeo Audebar a este delincuente de arena vea Francisco Lira hacía una pregunta y te decía que aquí debería de haber el principio de igualdad yo le voy a explicar porque soy de los que impulsé esto de votar con Dui vencido hasta viene casi por iniciativa mía cuando estábamos viendo hace más de un año ese tema te voy a decir cuál es el principio de igualdad que hemos violado como Estado realmente no físicamente Francisco pero arena y frente le violaron a los hermanos en el exterior muchas veces ese derecho de igualdad para poder votar ahí no decíamos nada no había igualdad de ellos para votar ¿qué estamos haciendo ahora? compensando porque aquí en El Salvador tenemos un centro de votación cercano a nuestra casa allá les va a costar llegar a un centro de votación entonces dicen ¿por qué no hay votación electrónica aquí en El Salvador? porque tenemos un centro de votación cerca ¿por qué no se puede votar con Dui vencido? porque no nos ha tocado igual que hermanos que tenemos en Italia o en Suecia que tienen su Duista vencido ¿por qué pueden votar con pasaporte? muchos que se fueron hace más de 10 o 20 o 30 años no han sacado Dui y tenemos que darle la oportunidad entiendan algo aquí tú tuviste qué pena que fue embajador de nosotros allá en Washington Rubén Zamora porque en este programa te dijo que podían votar varias veces te dijo porque podían tener varios pasaportes la ignorancia si pero la ignorancia del señor Zamora hasta pasó o sea se ganó en el mal sentido una medalla de oro en la ignorancia porque lo que va a haber son padrones que hace el tribunal entonces tu nombre Ernesto tu nombre completo por más que tengas tres pasaportes no vas a estar en tres padrones el que tenga Dui no va a votar con pasaporte porque ya tiene Dui pero el que no tenga Dui y tenga pasaporte va a poder estar registrado una vez para votar pero venir a un programa a decir que van a poder votar cinco veces después con eso Ernesto te van a querer decir que por eso ganó el presidente busquéle cuando todas las encuestas te dicen que va a ganar y por arrastrada Francisco traga grueso el de la arena como muévelo mire como baila los ojos cuando está explicando la estupidez que fue decir el viejito que dice hombre lo que pasa que nosotros como oposición le estamos diciendo a presidente que no vote va que no vote y que pues sí que se tenga estar yendo a las elecciones porque yo así como le digo yo como Rubén Zamora la gente va a poder votar con un pasaporte hasta cinco veces y por eso le está diciendo el diputado no sea imbécil hombre maestro no sea tonto si el hecho que usted tenga cinco pasaportes que tal vez usted lo fue a renovar y no entregó el que estaba porque lo dio por perdido y de repente lo encontró no quiere decir que va a venir usted y va a votar con los cinco porque va a estar empadronado con los cinco números de pasaporte porque recuerde que el número de pasaporte cambia cada vez que usted lo renueva pero usted no va a estar empadronado con cinco porque el que tiene vigente es el último que ha sacado ese número tiene vigente los demás ya los tiene vencidos pero como el otro viejo Zamora queriendo agarrar hueso dijo no me lo que pasa que hay gente que tiene cinco pasaportes y van a querer votar con los cinco pasaportes entonces eso lleva a que a que pues sí que quieran hacer fraude pues que quieran hacer fraude y las cosas no son así así dijo el viejito en el programa de diálogo con Ernesto López discúlpeme gente me poseyó el espíritu de de cómo se llama de de Zamora y pues me enroqueció la voz y estamos hablando igual que Zamora lo que pasa es que pues sí como usted le digo son lunes de pijazos y los pijazos van con todo así que gente este Romeo Abuel se la dejó ir al diputado pero vieron cómo bailan los ojos miren cómo bailan los ojos miren miren quiero que vean miren 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 cómo bailan los ojos mirenlo miren cuando está diciendo que no pueden votar miren que le ponen música a usted están bailando cumbia merengue y salsa los ojos y traga grueso miren cuando dicen ahí ¿qué le va a ganar traga grueso? bueno hablando de que estamos en los lunes en pijazos también la Adriana o sea la tiktoker la bicha que es famosa esta bicha que es famosa que no me cae tan bien pero con lo que digo hoy está bien pues me dije el mister elegante y se enojó la Adriana boom por cómo menosprecian a los atletas salvadoreños tiene razón o no y si eso es cierto esta es una pedrada para la oposición que se está criticando las cosas que está criticando el deporte que está criticando las instalaciones y aquí le manda un buen mensaje la verdad aquí se lució la bicha oiga lo que le dice a todos esos renegones y viejos panzones que están ahí en la casa y están criticando a los atletas oiga hombre la verdad que se la rifó la bicha esta venga hoy si vengo bélica mira porque he visto muchos comentarios muchas páginas de memes haciendo leña el deporte salvadoreño haciendo leña a su propio país de verdad ubíquense porque solo sirven para abrir la trompa ya los quiero ver a ustedes jugando porque me imagino que si tienen el valor de criticar es porque son unos grandes jugadores respeten el deporte y respeten a los atletas porque es lo menos que se merecen están representando a su país sea lo que sea así que pues nada piensen antes de hacer memes de hablar de criticar de tarará mejor apoyen apoyen y si no van a apoyar mejor quédense con la boca callada por favor estoy bien enojada bien enojada porque es con un sin fin o sea con tantos deportes que de verdad que no 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 me cabe en la cabeza hoy si vengo bélica mira bueno como vieron es la muchacha de gobélica y le tiró con todo pues y es que es verdad esta oposición está criticando todo y es que la chava yo sé que también la chava reniega ahorita pues la está hablando por su por su esposo por su marido pues tiene el marido de ella juega basquetbol en la selección nacional de basquetbol y pues tiene razón hay gente que los está criticando como la oposición como la Marlene Funes que se ve que no levanta ni la pelota bueno levanta también las pelotas al marido pero no levanta una pelota para ir a jugar a la cancha o algo por el estilo y está renegando y está poniendo se quiso acabar a los atletas se quiso acabar las instalaciones y pues ahí le cayó su pederada también pero miren El Salvador dice tiene todas las condiciones para organizar incluso los Juegos Panamericanos la pista de atletismo en Májico González es la misma que se usó para los Juegos Olímpicos de Tokio todo el equipo deportivo es el mismo que se usó en los Juegos Olímpicos gente aquí van a escuchar ustedes a Moisés Urbina que que quiere como jamparle a huevo de que que no que las instalaciones están malas pero el otro maestro no se dejó no hombre lo que paga Moisés Urbina es la de nosotros pues de la oposición va a apoyar a Joel Sánchez vea con experiencia lograda en estos Juegos El Salvador podría hacerse de Juegos Panamericanos es que las instalaciones están a nivel Panamericano están están se hicieron pero si le estoy diciendo que están a nivel de unos con las marcas Juegos Olímpicos pero mire por qué insisto no se hicieron ahí fue que yo entonces terminé de entender al presidente Nayib Bukele en mi país se le dice hacer un paño con pasta aquí hay un nombre que me decían de pasarle pintura no se han se han hecho las inversiones se han instalado el equipamiento que corresponde confianza y las palabras que me dijo en tres ocasiones el presidente Nayib Bukele yo todavía las tengo de que El Salvador no solamente iba a cumplir sino que tenía que hacerlo con el nivel que lo ha hecho y yo viniendo del presidente salía satisfecho pero yo no tenía comparación porque yo decía bueno el presidente puede tener pero el tiempo y mire ahí en esa pista de atletismo estoy ahora con las instalaciones que es uno de los cinco aquí se han montado los juegos con las exigencias de los de los DTI son los directores técnicos internacionales que ponen para su deporte lo mejor y a veces tú tienes varias opciones ¿cierto? ¿cuáles son las opciones? que hay una dos y tres marcas El Salvador siempre escogió la mejor ¿qué te garantizó eso? que la certificación estaba garantizada en esa pista de atletismo que está ahí en el mágico González esa es la pista Mondo esa es la misma pista que se compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio ahora ¿qué tiene todo esto que ver? que por eso yo dije se cumplió la palabra usted es un hombre de palabra presidente bueno como vieron ahí es un experto que lo está diciendo pues o sea no hay ningún gato no que es un experto que está diciendo las cosas o sea y hoy va a venir a decir la oposición gatada de que Nayib Bukele hizo un mal trabajo con los Juegos Olímpicos cuando un experto en Juegos Olímpicos que no es de poco lo que ve en el señor o sea es de bastante pues me entiende él ha visto las instalaciones de otro lado y dice que están a nivel de Juegos Olímpicos o sea mayor que los Juegos Centroamericanos increíble pero cierto pero es que esta oposición no pega ni una porque mire ¿qué opina el doctor Arturo Méndez Hazard de los candidatos presidenciales de oposición entre risas se burló de ellos ahí se fue en cuenta el chino se fue en cuenta Joel Sánchez fue en cuenta quién no se fue en cuenta ahí todo hasta la mujer de Roy escuche y vea al señor o sea explicación épica pues vea veremos un poco sobre los candidatos a la ¿y por qué le da risa? ¿por qué? creo que como que le he contado un chico ya me hizo reír ni le he terminado la pregunta ya está riendo es que pues es que tú tienes una buena pregunta igual te la hará jugosa contigo también no pues sí es que disfrutamos no por la forma no también pero mire si ni le he hecho la pregunta ya está riendo es que cuando me planteas candidato ¿y cuál es candidato? no es que no ha visto a Manuel el Chino Flores como anda muy inspirado pues es el que es el que me da más risa y no tiene a chicas pues que lo desautoriza pues y es que el problema es lástima lástima vamos a ir hablando uno por uno perdemos por el Chino Flores perdemos por el Chino Flores lástima este Joel Humberto Sánchez así se llama aunque ellos no se acordaban del nombre pues pero Joel Humberto Sánchez pero lo vamos a abordar desde un punto de vista Joel Humberto Sánchez y la señora Hardy García curiosamente ellos se presentan pero no tienen partido político comencemos por ellos es que es bien caracter es formidable la creatividad del salvadoreño no porque no hay duda que hay un grupito de salvadoreños que ha llegado pues a esa toma de decisiones pero no es nada serio porque ni los presentadores se acordaban bien del nombre de su candidato a presidente de la república pues si es la primera magistratura todavía tenemos resabios del presidencialismo no aun cuando este a partir de la constitución de 1983 quisimos destruir el presidencialismo y orientar a nuestro cuerpo electoral y nuestro soberano pueblo salvadoreño a una concepción más que todo contraria al presidencialismo y más que todo al sistema pluralista pero bien la cosa es que si se reúne un grupito de personas y anuncian su candidato a presidente de la república pero no tiene partido político y uno de los requisitos es para el presidente de la república si quedó en la constitución del 83 por todos los problemas que antes había que debe pertenecer a un partido político sin partido político un grupito de personas tiene aspiraciones respaldan a alguien que tiene una aspiración presidencial que bien bonito un video donde lo presentan a él solito frente al salvador del mundo persinándose y ni siquiera en ese momento no se acuerda de cómo se llama el otro el otro candidato la otra candidata que con todo respeto me voy a referir a ella es alguien que aparece como candidata vicepresidenta por separado es decir que ella se presenta yo me presento como vicepresidenta y no tiene presidente y no tiene ni partido político entonces son grupos de salvadoreños que tienen una concepción muy característica del fenómeno político de El Salvador que no saben en lo que se están metiendo porque presentarse con esas características pues indica que no saben en lo que se están metiendo y entonces por eso desde que los que gozamos cuando oímos hablar de otros candidatos pues vemos las inconsistencias con que salvadoreños tratan de asumir esa responsabilidad tenemos bueno el maestro el maestro más parecía que le estaban contando chistes se terminó acabando los de la oposición bien al suave eso tuvo pero requete bueno en teta de reía no me enseñó por lo deje yo para que ustedes escucharan bien y pues se lo acabó sin tanta casaca gente no olvide que tenemos a nuestro sponsor la señora la señora yana hernández de long y foster 246 45 29 55 servicios en maryland virginia y washington dc para que usted pueda ser dueño de su propia casa comuníquese con ella 246 45 29 55 y será dueño de su propia casa ella le va a ayudar a tenerla para que no esté pagando alquiler a otras personas también tenemos a nuestro talentoso escritor salvadoreño cm tayer mire compra los libros en amazon el síndrome de marlin 1 el síndrome de marlin 2 y de las vas rai cómpralo a 2.99 de dólar en línea y lo vas a poder leer tranquilamente apoya al talento salvadoreño la escritura de del talento salvadoreño y eso ayudará para que él siga escribiendo y siga compartiendo los lo que él escribe y ustedes apoyen el talento salvadoreño también tenemos en el área de houston ajpg soccerplanet.com comunícate con ellos al 832 498 7166 para tener tus uniformes ya sea de tu equipo favorito o uniformes personalizados para los equipos de tu colonia o de tu ciudad mire en mary este como llama en houston ellos mandan para todo estados unidos para méxico para todo méxico y para toda centroamérica así que comuníquense con ellos al 832 498 71 66 ahorita que está dando la copa de oro ellos también te llevan la copa de oro o sea tienen boletos de la copa de oro para que usted los pueda comprar y pueda ir a ver esos partidos que faltan para la copa de oro al igual también cuando hay eventos en houston acerca de de conciertos o eventos grandes donde necesitan boletos ellos también lo tienen en houston jpcsockerplanet.com está completo así que comuníquense con ellos si quiere tener boletos para eventos llegamos al final del video no sin antes agradecerte que por favor me dejes el like que comentes como dijo el gringo see you later my friend bye 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 bye